Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis El teléfono dice que tú no estás Contesta y ven que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya? Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis Marco y marco, no hay nadie, no puedo más La soledad en esta noche es mala compañera Mi pecho quiere sentir tu peso y ya se desesperará Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis Tu teléfono sigue sin contestar Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis Paso el tiempo y no puedo esperarte más Mi dedo está enrojecido de tanto marcar Se mueve solo sobre mi cuerpo y marca sin parar Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis Ya no vengas que aquí no hay nada que hacer Na, 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 na Simple aprendí que hay muchas formas de poder vivir Y el teléfono podría olvidar Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis Na, 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 na El teléfono dice que tú no estás ¡Suscríbete al canal!